Señores, bueno, se viene... Perdón, no quiero que se pinten los ojos. Tiene 12 años, lo único que le pido. Si se va a pintar los ojos... O sea, no me gusta. No me gusta, es una chica, es una nena. ¡Ponete firme, Marcelo! No, muy firme como padre y sabe que los límites no se pueden correr. ¡Está muy bien! Yo a mis hijas les digo, por ejemplo, a Cande un día le dije, no más tatuajes, y ahí bueno, así está, no me dio más voz. ¡Como deseó! Me dan bola. Cuando me pongo firme, ahí tiemblan las chicas en casa. Señores, bueno, atención. Se viene la última pareja de esta noche. No se haga la canchera. Dijo en su Twitter que está nerviosa ella, que se preparó a full para este aquadance.